Vamos a comenzar con ese momento cuando Jacob y Esau llegaron a este mundo en Génesis. 1. Mose 25, Vers 22. Vamos a leer Génesis, el capítulo 25, a partir del capítulo 22. Comenzando en el versículo 19 nos dice que él tenía 40 años cuando se casó. O sea, estamos hablando del padre de Esau, que es Isaac. Es que en un momento después del trabajo él quería un tiempo particular con Dios y estaba en el campo orando. Y en ese momento llegó la caravana que trajo su esposa. Y uno piensa, qué buena historia, qué bien comienza, porque es un hombre que vive con Dios. Y entonces Rebeca se embarazó. Es decir, en esta parte del texto uno no se entera en qué año realmente se embarazó, porque al comienzo, no se embarazaba y finalmente cuando Isaac oró por Rebeca, entonces ahí finalmente en algún momento se embarazó. Y no nos cuentan en ninguna parte también, qué pasó en este tiempo de 10, ese lapso de 10 o 15 años, mientras no tenían hijos. En todo el capítulo se embarazó. Pero lo que quiero recalcar es que después de esa oración ella se embarazó. Y entonces ella se da cuenta que hay algo que pasa en su vientre, porque primeramente no estaba embarazada, después se embarazó y se dio cuenta que sus hijos estaban luchando. Había una guerra que tenía lugar dentro de su vientre. En Vers 22, als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib stießen, seufzte sie. Jetzt bin ich endlich schwanger und warum bekämpfen sich nun meine Kinder? Sie fragte den Herrn, und er antwortete ihr, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eines wird mächtiger sein als der andere. Der ältere wird den jüngeren dienen. Dice a partir del Versículo 22, Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, Si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió, En tu seno hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Und wenn wir das lesen, dann müssen sie wohl längere Zeit verheiratet gewesen sein. O sea, cuando leemos esto, parece que ellos estuvieron casados ya bastante tiempo. Bis diese zwei Jungs dann geboren wurden. Hasta que finalmente estos dos muchachos nacieron. Und es entwickelte sich etwas aus dieser Situation heraus, dass es, der eine war der Liebling der Mama, und der andere war der Liebling des Papas. Y surgió una situación tal, que uno de los varoncitos que nació, fue el preferido, el predilecto de la Mama, y el otro era el predilecto del hijo favorito del Papa. Und so wurden sie groß. Der eine hatte wahrscheinlich seine conexion zum Papa, der andere zur Mama. Y como nos parece que uno tuvo su conexion con Papa, el otro tenía su conexion con Mama. Jacob war zu Hause bei Mama. Jacob se quedó en casa con Mama. Y Esau war wohl der, wie sich jedermann das wünschte, der rausgeht und jagt und macht und tut und irgendwie Mann ist. Y el otro era así como le gusta al Papa, que salga afuera, que se vaya de cacería, que traiga alguna presa, ¿no? Und was für mich hier einfach rauskommt, ist ein Mann, der mit Gott lebt, o sea, aquí lo que yo entiendo es que un hombre que está viviendo con Dios, hat es aber nicht geschafft, en seiner Familie Gott weiterzugeben. Él no logró traspasar esa fe a Dios hacia sus hijos. Weder dem Esau, noch dem Jacob, noch seiner Frau. No le pasó esa fe que él tenía en Dios, ni a Esau, ni a Jacob, ni tampoco a su esposa. O sea, entendemos en esta historia de que no vivían en el temor de Dios. Selbst die Frau stachelt Jacob an, gegen den Vater sozusagen, oder die Lüge davorzubringen. O sea, es que es la mamá que incentiva a su hijo de mentir, de engañarle a su papá. So, sehen wir, dass da nicht viel comunicación war. Así que entendemos y vemos que no hay mucha interacción y comunicación entre ellos. Und jetzt lesen wir mal weiter, die waren, ich schätze mal, 30 vielleicht, ist auch nicht ersichtlich, als dann dieser Handel kam, wie alt sie tatsächlich waren, als sie diesen deal da machten. Keine Ahnung. No sé qué edad tenían estos varones, estos muchachos, cuando se produjo la situación del trato que tenían con respecto a la herencia. Tal vez 30. Also, wir lesen dann, das ist relativ, im Vers 32. Leemos eso en el Versículo 32. Esau kommt von der Jagd nach Hause und hat nichts gefangen oder nichts geschossen. Jakob war zu Hause und hat eben gerade Guiso gekocht oder Linsengericht. Und jeder weiß, wie das ist, wenn man hungrig nach Hause kommt und es ist ein Duft da, ein guter Duft. Und er ist hungrig und sagt, komm, gib mir was von deinem Gericht. Und wahrscheinlich hat Jakob auf diesen Moment gewartet. Er hat gedacht, immer wieder, wie komme ich an das Erstgeburtsrecht ran. Und er, una y otra vez, había pensado, ¿cómo yo puedo adueñarme de la primogenitura? Ich glaube nicht, dass diese Idee, die er hier hat, in diesem Moment geboren wurde, als Esau kam und Hunger hatte. Glaube ich fast nicht. Ich glaube nicht, dass Jacob die schispa in diesem Moment cuando regresó Esau de la cacería sin nada, sondern er hat precozinado diese Situation hace mucho tiempo ja. Wenn wir zurück schauen, dann war schon im Bauch der Kampf. Porque si vemos atrás, miramos atrás, vemos que in dem vientre de su Mama ya se peleaban estos dos. Und er heißt nicht umsonst Fersenhalter. Y no de Valde le dieron el nombre agarrador de talón o prendedor de talón. Also er wollte von Esau etwas haben. Er quería obtener algo de Saúl. Er wollte den Segen haben. Er wollte den Reichtum haben. Er wollte die Riqueza hatte das Recht auf Segen und Erbe und den Kapital des Vaters. Und er denkt sich so jetzt ist die Gelegenheit. Es ist so hungrig dass sein Hirn ausschaltet. Also das ganze Denken ist nur noch im Magen. Und Jakob sagt das ist meine Gelegenheit. Also lass mich schnell etwas von dem Roter Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom Roter wie das jetzt mit dem Essen zusammenhängt weiß ich nicht. Nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als ältester Sohn überlässt forderte Jakob. Por favor dame a comer de ese guiso rojo que estoy muy cansado por eso fue llamado también Edom lo que significa rojo y Jakob le respondió pues véndeme hoy tu primogenitura Und da kommt irgendwie ein typischer Redewendung von wie wir das auch von den Kindern kennen wenn sie etwas unbedingt haben wollen aber das dann in dem Moment nicht kriegen aber etwas dafür irgendwie tun sollen dann denken sie was bringt mir das Ganze wenn ich jetzt doch sterbe warum soll ich das alles machen wenn ich jetzt sterben werde wenn ich das nicht sofort kriege was du mir geben sollst Was hilft es mir in der erstgeborene sein wenn er am sagt liegt weil ich verhungert bin also Esau kriegt sowieso Jakob kriegt das sowieso weil ich sterbe ja jetzt weil ich bin ja jetzt einfach hungern also dann nehme ich das Essen und Jakob hat was er will und da wird etwas verkauft ohne darüber nachzudenken es wird verschenkt und genau dieselben Dinge kann jeder von seinem eigenen Leben erzählen ob ich mir etwas nehme wo ich denke ich brauche das jetzt beim stehlen beim Geld beim untreu sein Unrecht sein egal wo wenn ich etwas nehme was mir nicht zusteht tue ich genau dasselbe wir verschenken den segern für etwas ganz ganz kurzfristiges wie viele die vor der er mit der Freundin ins Bett gehen der Moment ist so kurz wo sie glauben dass sie das unbedingt brauchen aber der segen den sie verloren und das schlechte gewissen das bleibt lange aber die 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 ver die ist und es hat die ganze konsequenz dass er nicht der erbe ist und die konsequenz a largo plazo war dass er nicht der herber ist weiter sehen wir er heiratet dann als er 40 ist und wer ¿Con quién se casan? Bueno, él se casan con la chica que justamente vino por la esquina de la casa. Él no piensa en esto. ¿Será que ella es de mi pueblo? Bueno, tal vez era muy bella. Entonces él dijo, bueno, entonces voy a comprar dos en un pack. Tal vez es más barato. Yo no sé, da se veía que no es nada más barato. Es es weder Liebe, es es weder Zuneigung. Es es einfach nur irgendwie, yo necesito ahora mismo, no, 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 no. Y vemos en su vida que no se describe ninguna parte que él los amó o que se ocupó de ella, sino simplemente las necesito ahora y las voy a tomar ahora. Y esta casamiento parece no tener razonamiento. Él no preguntó a los padres. 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 Ni sabía la opinión, lo que opinaban sus padres acerca de las mujeres con las cuales él se casaba. Da kommt aber raus, wahrscheinlich han die Eltern mit él no preguntó a los padres. Pero parece que los padres tampoco hablaron con él. Y yo les animo a los padres de hablar con sus hijos cuando sus hijos tienen 14, 15 años. En la mayoría de los casos ya es tarde cuando tienen 14, 15 años. Porque en ese tiempo seguramente sus hijos ya se han enamorado alguna vez en alguien. O sea, uno tiene que hablar con las hijas ya cuando tienen 10 años. Y con los varones, con los hijos tal vez cuando tienen 12, 13 años. Helft ihnen, Entscheidungen zu treffen, wen sie heiraten sollen. Weil die können oft gar nicht die Länge überblicken, was für Konsequenzen das hat zu heiraten. Ayúdenle a tener buenas decisiones y criterios para casarse con una persona porque ellos no pueden ver los efectos de sus decisiones que toman a corto plazo. Ellos no ven las decisiones, o sea, los efectos a largo plazo sobre su vida. No es así solamente aquí en Paraguay. Wir kennen das auch von Deutschland. En Alemania la misma situación. Die Eltern, die bemühen sich den Kindern einen guten beruf zu geben. Die machen sich Gedanken über Hausbauen, über weiß der Geier was alles. O sea, los padres demasiado preocupados están por sus hijos para que tengan una buena educación. Les ayudan a que se formen profesionalmente. Les ayudan y planean cómo obtener una casa propia. Aber wenn es zum Heiraten geht, dann musst du selber entscheiden. Pero cuando se trata del casamiento le dicen a su hijo, tú tienes que decidir eso. Esa es tu decisión. Wir hatten Jugendliche in unserem Jugendhauskreis und wir wurden konfrontiert gerade mit diesen Fragen und dann sagen wir und was sagen eure Eltern? Und die sagen, die musst du selber wissen. Nosotros tuvimos un grupo de jóvenes en nuestra casa con los cuales nos reunimos y hablamos sobre este tema y yo les pregunté ¿Qué es lo que opinan sus padres acerca del amigo o de la amiga que tienes? Y los jóvenes dijeron bueno, mis padres dijeron que yo tengo que hacer la decisión, yo tengo que ver cómo me hago. Impresionante que los padres están muy preocupados con la profesión y con el dinero que manejan sus hijos pero la bendición que viene sobre su vida por el resto de sus vidas no les interesa. Dabei sagt die Biblia es viel besser arm und eine gute Frau wie reich und ein zänkisches Weib in deinem Zimmer. Sin embargo la palabra es clara y dice es mucho mejor que tú eres pobre pero tengas una buena mujer como si tú eres rico y tienes una mujer que pelea todo el día contigo. Das trockene Brot mit einer guten Frau ist viel leckerer wie das beste Brat mit einem zänkischen Weib. O sea el pan más seco con una mujer pobre es mucho mejor y saborea mucho mejor que el asado más rico con una esposa que solamente pelea contigo. ¿Por qué es así? Weil der Friede der liegt auf dem Magen. Porque la paz descansa sobre tu estómago. Zumindest es bei mir so. Por lo menos en mi caso es así. Warte wie es bei euch es ich kann nicht essen wenn wir Streit haben. Yo no puedo comer si nos peleamos. So und wenn ich ein zänkisches Weib wäre ich schon verhungert ich würde nicht hier stehen. Si yo tendría una esposa que le gusta pelear conmigo entonces yo ya hubiera muerto de hambre. Das ist so wichtig dass wir diese Dinge unseren Kindern weitergeben. Es tan importante que le pasemos este conocimiento estos puntos a nuestros hijos. Und das haben die Eltern hier nicht gemacht. Y vemos en este caso de Sao que sus padres no lo hicieron. Der Vater hatte ihn lieb aber er hat ihm nicht gesagt du von all die Mädels die hier laufen das ist nicht so was für dich. Er hat seine Frau auch von irgendeiner Heimat holen lassen. O sea Isaac consiguió su esposa de su tribu allá de su patria. Und er muss sich doch gedanken machen wenn mein Sohn 40 ist da muss doch irgendwie irgendwann was der Vater hat nichts gemacht keine Vorsorge getroffen. Pero el Papa no preparó nada no se preocupó nada obwohl sein Vater für ihn Vorsorge getroffen hatte. Aunque el Papa de Isaac había proveído para Isaac una esposa. Da sehen wir Esau war einfach ein Mann der Tat einfach nur das willig kann jetzt jetzt gehe ich und mache das. Und da steckt in jedem von uns genau dasselbe mit drin. Überlegen wir bevor wir etwas tun Überschlagen wir die Kosten von dem was ich tue ob sich das lohnt. Dann gehen wir weiter. Kapitel 27 34 Da geht es endlich ums Eingemachte. Es kommt der Tag wo ihn das einholt was er damals ganz billig verkauft hat. O sea aquí llega el día donde Esau va a cosechar lo que él preparó años atrás. Es el momento donde el Papa dice bueno yo me volví viejo y en algún momento me muero entonces hijo por qué no te creo que el Papa no sabía del negocio que habían hecho Esau y Jacob allá afuera y Esau en su impulsiva había längst vergessen que él lo que verkauft y Esau ya en su manera impulsiva que tenía ya se había olvidado de todo lo que el padre tenía iba a entregarle o sea ya lo había vendido no era suyo pero la mamá escuchó lo que pasó allá en la carpa y ella se acordó de lo que Dios le había hablado antes de que estos hijos habían nacido ella entendió que el más el de más edad iba a servir aquel que tenía menos al menor y Jacob era su hijo preferido pero ahora surge una situación donde Esau va cobrar la bendición y aquí viene la componente femenina a la super voy a mover todo lo de arriba y de abajo voy a hacer todo voy a manejar todo para que mi hijo predilecto consiga lo que es de él Jacob dice a su mamá pero no podemos engañar a papá porque si él descubre nuestro engaño entonces él me va mal decir y no bendecir entonces que dice mamá ella dice que esa maldición dé conmigo ella carga todo sobre sí que no no si leemos esto nos damos cuenta que ellos no confían en Dios realmente dijo entonces ellos solamente se acuerdan de lo que Dios dijo bueno esto es para mí entonces yo con mis propias fuerzas voy a hacer para que yo obtenga lo que es mío ¿cuántas tausend solches dinge dinge en nuestra eha en nuestra familia en nuestra verwandtschaft en nuestra nájbarschaft donde dinge versprochen werden pero no eingehalten y irgendwann llega la idea y dice ahora es mío ahora yo me lo voy a buscar esto es mío me pertenece y en tus propias fuerzas te adueñas y nos decimos a nosotros mismos yo tengo un derecho a mi derecho y no decimos como David quien dijo Señor tú eres el que hace justicia para mí o sea Dios había prometido la bendición para Jacob pero no tenía la paciencia y en la historia anterior pasó la misma cosa di di hat auch nicht geduld hat irgendwann gesagt tú das mit mir wird wohl nix mehr da nimm mal meine mark o sea en la historia anterior vemos allí que la mamá había dicho gracias la mamá le dijo mira conmigo no da caso porque no tengo hijos y por que no tomas a mi sirvienta gracias la bendición de esta predica también es tuya salud y miremos cuál fue la bendición que trajo Ismael a esta familia o sea algo el trajo algo que hasta hoy en día tiene sus consecuencias para Israel porque Ismael sigue siendo como un gancho en el pie de Israel y no podemos culpar a Ismael porque Ismael no pidió ser nacido porque supuestamente según el derecho de aquel tiempo le correspondía la primogenitura como como te sientes cuando tu padre te rechaza y tú no tienes nada que ver o sea no le diste motivo para que te rechaza porque primero esa mujer le había empujado a su esposo para que tenga otro hijo y finalmente cuando llegó el hijo lo rechazó y quería enviarlo o sea lo envió al desierto porque ahora dijo ella yo tengo ya mi propio hijo ya no necesito este y estas son consecuencias estas cosas ocurren cuando no confiamos en Dios no esperar para que Dios ponga en camino lo que él ha prometido que ha de venir cuando comenzamos a imponer nuestro derecho entonces el engaño funcionó bien salió todo bien Jacob logró obtener su derecho que él pensó que era suyo entonces esa vuelve de su casería le trae el asado y dice so vater jetzt segne mich entonces llega el momento donde dice bueno papá y ahora dame la bendición bendíseme y el papá se asusta totalmente y dice quien eres yo soy Esau tu primogénito tu hijo y entonces dice Jacob logró otra vez obtener lo suyo no eso no no el padre el brúder pensó esto porque no su su Jacob aquí dice en vers 36 en versículo 36 leemos lo siguiente suplantado dos veces primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición y añadió ¿no has reservado una bendición para mí? ahora mira el pasado le alcanza ese momento cuando tú piensas bueno lo perdí y no vemos en esta descripción de que él se arrepiente de lo que ha hecho sino en ambos casos él siempre le da la culpa a Jacob pero eso solamente es una responsabilidad parcial porque él legalmente vendió su primogenitura él juró que su primogenitura le pertenece ahora a Jacob pero acá me dice me engañó bueno claro que fue un engaño es cierto ¿cuál es importante es que se dan cuenta cuán importante es que dejemos de pensar con nuestra pancita o tal vez o tal vez cualquier bendición para mí dame una bendición y eso es aquí hay amargura miren, escuchen bien lo que dice el Papa a ese hijo a quien él ama. Ich habe ihn, ab Vers 37, Isaac antwortet, Ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht, und alle seine Stammesverwandten müssen ihm dienen. Getreide und Weizen habe ich ihm versprochen. Was kann ich da noch geben, mein Sohn? Y acá dice, Isaac le respondió a Esau, Es que yo le he puesto como Señor tuyo, y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Für eine Schüssel Guiso. O sea, esto, todo esto vendió Esau a cambio de solamente un plato de Guiso. Hat er den ganzen Weizen verkauft, vendió todo el trigo por haber, den ganzen Wein, vendió todo el vino por haber, den ganzen Capital fürs ganze Leben, todo el Capital que le correspondía a él lo vendió por un plato de Guiso. Das ist ein Deal. Eso sí es un negocio, ¿eh? ¿Qué les parece? Für Josef, äh, für Jakob. O sea, para Jakob fue un negocio redondo. ¿Has tú wirklich nur diesen einen Segen, Vater? Segne doch auch mich. Er fing laut an zu weinen. Da sagte Isaac. Y acá dice, Padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíseme también a mí, Padre mío. Y entonces Isaac, su padre, le respondió así. Tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, quitarás del cuello su lluvio. Y luego, Vers 41, Esau has tu Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauer vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. En el 41 leemos, Esau llegó a odiar a Jakob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo en su corazón, Ya están cerca los días de guardar luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jakob. Und wie bitter. Was muss ihn alles gefüllt haben in seinem Herzen, dieser Hass und dieser Bitterkeit und Zorn und Verzweiflung und einfach Frust. Und wenn wir seine Vorgeschichte sehen, dann ist es ein Wunder, dass er seinen Bruder nicht rausgeht und sofort umbringt. Weil er hat immer aus dem Impuls gehandelt. Und ich bin mir sicher, das ist nur weil Gott irgendwie seine Hand drüber gehalten hat. Und dann lesen wir weiter, die Mutter kriegt das mit und versucht ihren Sohn dann irgendwie zu schützen. Und dann kommt wieder die freuliche Gene ganz zum Zuge. Y aquí otra vez la genética femenina se manifiesta und sie manipuliert nach Strich und Faden. Y ella manipula pero por todos lados. Dann ging sie zu Isaac. Ich habe keine Freude mehr am Leben. Kennt ihr das irgendwoher? Y ella le dice a Isaac y dice, Ya no me gozo en esta vida. Ustedes han escuchado eso en su familia alguna vez? Ya no me hallo. Weil Esau diese Hethiterin geheiratet hat. Porque Esau se casó con esta Hethita. Klagte sie. Ella se quejó de eso. Wenn ich auch noch mit ansehen muss dass Jacob eine solche Frau heiratet möchte ich lieber sterben. Si ahora tengo que ver como Jacob se va a casar con una de estas yo mejor me muero. Weißt du, die wollte gar nicht sterben. Sabes, en realidad ella no quería morir. Es war ja auch scheißegal was der Esau geheiratet hat. Porque a ella no le importaba con quien se había casado Esau. Das ist nur ein Vorwand um dass der Mann endlich mal reagiert. Era simplemente ella dijo estas cosas para que su esposo finalmente reaccione Y él reaccionó así como ella quiso que ella reaccione. Y ella reaccionó ya schick den sohn zu dir nach Hause er soll da heiraten. Y entonces el padre le dice si envía a tu hijo allí hacia tu familia que se case allá. Es ging nicht um heiraten. O sea, para él no se trataba de con quien se iba a casar. Es ging um den sohn in Sicherheit zu bringen. Se trataba de poner a un lugar seguro a este hijo. Wie viel ehebeziehung war hier zwischen dem Mann und der Frau. O sea, cuanto relacionamiento matrimonial sano realmente había entre este esposo y esta esposa. No había. Sie waren nebeneinander lebende Menschen O sea, eran familias o sea, eran personas que vivían uno al lado del otro y los dos ya no tenían nada que decirse. Und wie schrecklich muss das sein so zu leben. Cuán terrible es tener que vivir de esta manera. Und diese Aussage und das was der Vater jetzt macht im Effekt von der Manipulation ist, dass er seinen Sohn reinholt, ihn segnet und sagt, geh und hol dir eine Frau von zu Hause. Y el efecto que tienen estas palabras sobre Isaac es que él llama a su hijo y lo envía a la casa de su parentela y lo bendice. Ich weiß nicht, wo die Leute das her haben, aber die haben das alle gewusst. Irgendein Knecht geht zu Esau y le cuenta a Esau que tu papá envió a tu hermano a su parentela en el norte para que se case con otra mujer no de acá y era como aceite fresco sobre lo que cocinaba Esau ya en su corazón en Vers 8 28 vers 8 da begriff Esau dass sein Vater die Kananiterin als Ehefrau ablehnte y le dice necesito una hija tuya una más seguramente ni la ha visto anteriormente pero quiero hacer algo quiero cometer algo contra mi papá así era Esau pero cuando comparamos esto en realidad Esau no fue peor en su carácter como Jacob después hay un gran tiempo de silencio que entra y vemos que Jacob entra en un siglo donde él tiene que pagar por el engaño que hizo él mismo fue engañado cuatro veces y en algún momento cuando Jacob ya no quería saber más nada del engaño de todos de su padre político él tenía miedo de no poder llevar sus cuatro esposas si él se iba apartar de la casa de su suegro y aquí vemos revelar el corazón de Jacob que tenía un corazón cobarde gracias cobarde era cobarde y él y él trata de engañar a todo con quien se encuentra y eso mismo cosecha y luego entonces finalmente decide tengo que salir y sale a escondidas en silencio es un cobarde pero desde su inicio y él se va camino a casa y tiene los se cagó todito porque él sabe que se va a encontrar con su hermano y lo que yo le hice va a tener ahora una consecuencia en mi vida o sea ustedes pueden leer en sus casas la historia pero es una cosa casi para tener vergüenza en su lugar porque no era no era suficientemente hombre pero para resumir es kommt el punto de versión acá viene entra un punto en su vida donde hay reconciliación y en ese momento yo con gusto quiero ser Esaú Jakob había preparado ganado y animales como regalitos para su hermano Esaú y ya había enviado inclusive algunos mensajeros para tomarle la temperatura como está mi hermano y entonces los mensajeros vuelven y le dicen mira Esaú ya está en camino para encontrarte y viene con cuatrocientas personas con soldados y Yaacob y Yaacob no pudo dormir toda la noche y la angst la ha tenido el temor lo fundió y aquí viene todo ese paquete de muchos años y él lo siente venir y él piensa bueno Esaú está pasando por la misma cosa Esaú y con el paquete de temor que yo tengo Esaú viene con un paquete de furia y vamos a encontrarnos y entonces en el 33 versículo 4 al Jakob geht er geht als erste voraus also das muss ich ihm gut sagen also er hat seine Frauen schön aufgeteilt ja erst kommen die weniger wert sind und immer so nach hinten und ganz zuletzt war seine Lieblingsfrau O sea vemos que Jakob se organizó en buena manera porque hizo una secuencia en las mujeres que él apreciaba y la que menos apreciaba venía en la punta y la que más apreciaba como última venía y yo pensé leyendo lo que él se organizaba yo pensé que él iba ir en la cola de esa columna pero eso hay que reconocer él se fue como primero y está acercándose a su hermano como un caracol lento y cuando Esau ve a su hermano Jacob y cuando baja de su animal der rannte Jacob entgegen Esau rannte Jacob entgegen fiel ihm um den hals küsste ihn beide weinten y entonces vemos en el versículo 4 capítulo 33 de Génesis pero Esau corrió a su encuentro y echándose a su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron ¿saben? Este Esau sencillamente le perdonó a su hermano él estaba dispuesto inclusive a acompañarlo él muchos kilómetros se le acercó o sea se le adelantó o sea Esau venía con otra intención él trajo los cuatrocientos soldados para proteger a su hermano no para matarlo y Jacob pensó este viene con cuatrocientas personas para matarme él no pudo creer que su hermano estaría dispuesto a perdonarle en el momento que llegan a la casa del papá y él empujó para que reciba los regalos él no cada uno de nosotros vive este conflicto este complot en su vida tal vez es en la familia tal vez con el vecino tal vez con la esposa Sally y yo muchos años hemos vivido también uno al lado del otro pero una vez tuvimos este punto como Jacob y Esau y yo no voy a definir quién fue Jacob y quién era Esau de nosotros pero nos pusimos de acuerdo y ahora vamos a terminar o sea no vamos a sacar cosas del pasado y cocinarlos de nuevo simplemente nos vamos a perdonar o sea desde este punto Esau y Jacob comenzaron a caminar un nuevo camino y ellos realmente dejaron sus caminos antiguos no hablaron más de esas cosas antiguas las enterraron y sali y yo comenzamos un nuevo camino a caminar y hemos decidido y hemos decidido que si es que vivimos una situación similar en el futuro no va a durar más que 12 horas el que no presenta su reclamación delante del otro dentro de 12 horas entonces pasó entonces no tienes ningún derecho para reclamar algo después de 12 horas 12 horas 12 horas o sea 12 horas tienes tiempo para pedir perdón si no pides perdón en 12 horas después de 12 horas está perdonado ¿Kennt ihr das? Ustedes conocen algo así es una garantía así hay una garantía die läuft nach 2 años ab y entonces es vorbei ob das jetzt 1 Tag es o 1 Stunde dann es das vorbei y dann kriegst du einfach nichts mehr o sea le pones un límite y una vez que pasas ese límite ya no hay nada que reclamar y punto ya terminó y nunca pasamos por un tiempo tan bueno como lo estamos pasando ahora solamente estamos enojados durante 12 horas y después termina el enojo ¿Acaso no les gusta? ¿No es lindo? Tal vez en el futuro reducimos las horas a 6 y no a 12 estamos pensando eso es lo que Dios quiere Dios quiere es la voluntad de Dios que vivamos en paz uno con el otro y en primer lugar también en nuestra iglesia y en nuestra familia porque no decimos primeramente familia y después familia es mucho más fácil ensayar estos procesos en la familia porque son menos personas y después en la iglesia y después con nuestro prójimo allá afuera y después con nuestro prójimo allá afuera entonces queremos terminar de hablar mal del otro y luego queremos hablar uno con el otro y no acerca del otro entonces que nos acerquemos unos al otro con esa actitud que tuvo Esau en este momento de la disposición la predisposición la predisposición de perdonar al otro y eso también queremos hacer y eso también es que nos acerquemos